PAPA, TOMA DE CEBULLA, TODOS LES CULOS LOS TOMATES PAPA, TOMA DE CEBULLA, TODOS LOS PAPA, TOMA DE CEBULLA PAPA, TOMA DE CEBULLA, TODOS LOS PAPA, TOMA DE CEBULLA PAPA, TOMA DE CEBULLA, TODOS LOS PAPA, TOMA DE CEBULLA 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 Saneli, el gozador, píntame la cancha Un, dos, tres, un, dos No juegue con el diablo, no juegue con el diablo El diablo come candela, no juegue con el diablo El diablo come candela Y te puede agarrar, y te puede comer Este llano pa' aquí, este llano pa' allá Y te puede agarrar, y te puede comer No juegue con el diablo, no juegue con el diablo No juegue con el diablo, no juegue con el diablo No juegue con el diablo, no juegue con el diablo